La análisis de los partidos en la voz de señor Ventura. ¡Adelante Ventura! No tengo ni idea. A veces es mejor escaparte en la nave. Y viene un partido desde arriba. Exactamente. Bueno, estamos viendo... Bueno, vamos a ver el primero de los temas. ¿Ves esta foto? ¡Oh, no! Yo no sé si le... A ver, por ahí le conviene al gobierno la foto. Yo creo que le conviene, porque la verdad que ves ahí algunas caras, mamita. Sí, pero es cierto que Cristina ayer me parece que... Concentra poder, ¿no? Concentra la tensión, concentra poder y acelera todos los tiempos. Le acelera al PJ el rearmado. Ella se pone en el centro. Está acelerando los tiempos de los gobernadores. Si alguno está dudando de ir a Alternativa Federal o con Cristina, ella está diciendo, acá estoy yo para dirigir este armado. Quiere decir que acá hay una división, ¿no? De lo que sea el PJ definitivamente. PJ con Cristina, cuando Cristina le dijo de todo al PJ, está en las grabaciones, vos lo escuchaste las cosas que dijo, ¿no? No te olvides también la velocidad con la que se mueve Cristina y las dudas de la baña. Y las dudas del peronismo alternativo. Esquiareti ayer dijo, bueno, ¿para qué vamos a apurar los tiempos? Hoy Cristina te está apurando. Lo que está haciendo es que el peronismo alternativo busca rápidamente una definición. El peronismo alternativo, ayer lo escuchó Urtubey, dijo Johnny Loco hubiera estado ahí en esa foto. No, claro, bueno, Urtubey no está, Pichetto no está, la baña no está. Masa no sé. Ayer le tiraron. No, él no quiere, él dice que no quiere. Ayer definición es clara, sí, pero ayer Alberto Fernández le tiró un puente a Masa. Igual. Y Masa dice, no, 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 nosotros es otra cosa, es el peronismo alternativo, pero lo cierto es que o por el electorado de Masa, o porque Masa tiene votos, o porque lo quieren a Masa, el puente a Masa está atendido. Cristina y Masa, Masa y Cristina se odian. Se odian. Se van a estar juntos. No creo que estén juntos, están disputando el electorado, pero de todas maneras Cristina avanza rápido. Y sí. Esto es lo que quedó la foto. O sea, por un lado parecía quieta, ¿viste? Pero a partir del lanzamiento del libro, chao. Esto del PJ, ahora la corte, que no es una vano hermosa. No quiere decir que la corte es el otro tema, obviamente. El segundo, ayer fue un día a medida de Cristina Kirchner. El segundo es este, el paro de la corte. No, el paro de la CGT. El paro de la CGT. Vos no te olvides que muchos de la CGT, incluso los que no quieren parar, están cerca de Cristina. Sí, claro. Hay muchos de estos que están. El que apuró el paro, no directamente, pero a través, él directamente haciendo un paro antes, Moyano. Sí, claro. También a través de la UTA. Porque la UTA, de alguna manera, ayer la UTA y la CAT dijeron, si la CGT no hace paro, nosotros lo hacemos igual. Entonces, ¿qué hizo Daer, Daer Acuña? Bueno, antes de seguir perdiendo poder, la CGT hace un paro. Hacemos un paro. Pero lo cierto es que Moyano, que es el presidente de la CGT, ayer estaba en la mesa con Cristina Kirchner. Claro. Y el paro es el 29. Pero hay que ver si Moyano se junta o se suma a este paro. No, pero aunque no se sume, no es movilización. Pero ya está, logró empujar a la CGT un paro. Está bien. Como la vez pasada. Como la vez pasada. ¿Se puede desarmar este paro? Con el tema de las guitas de las obras sociales y demás. Me parece que ya no. Ya no me he declarado. Si el gobierno lo pudo desarmar hasta ahora, ya una vez declarado, ya está. Es muy duro para CGT como organización, decirlo, levantamos porque el gobierno me dio dinero. Y bueno, hasta veces pasada. Sí, bueno, pero... Bueno, ¿qué más? Y el tercero de los temas, la corte. Lo único que faltaba para completar la tía, Cristina. No, te sacaron, te eliminaron la corte. La corte lo sacaron. Bueno, el tercero, pero lo agregamos, lo agregamos la corte. Por favor, perdonalo, ¿no ves que está mareado? Le terminó de dar una mano a Cristina, porque en definitiva, yo te lo dije, juicio que no se hizo el año pasado, no se puede hacer este año. No empieza ningún juicio. De los grandes. Me refiero a los de Cristina con Lázaro. Sí. Me refiero a los que involucran a la hija de Cristina, que ya quedó en Cuba y se va a quedar en Cuba. Los jueces ya no la apuran más para volver. Bueno, después vamos a hablar de esto, pero ahora debe estar a la inflación cuatro puntos. Y el tema de la inflación... Sí. Sí, el gobierno aspira a que sea 3,9, 3,8, porque dice, en la inflación de este mes todavía no entraron los precios esenciales. Ah, van a entrar para el mes que viene. Con lo cual, el mes próximo va a ser menor. Claro. Entonces, si ahora mostramos un 3,9, 3,8, y el mes próximo, por ejemplo, un 3,5, más cerca de 3, el gobierno está mostrando que tiene el control de la inflación. Y que está bajando la inflación. Bueno, yo... Que está logrando bajar. Apaga la luz. Apaga la luz.